Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Ya hoy nos ha llegado la nueva versión del MIUI 13 a un teléfono Xiaomi Redmi 9, versión global, con 4 GB de RAM. Un teléfono el cual ya lleva sus años, pero que le ha llegado esta nueva actualización. Aquí, por ejemplo, vemos algunas opciones de esta actualización. Dice que viene con un Android 12, más optimización. Entonces esto nos va a ayudar a que nuestro teléfono vaya más fluido, esté más moderno, a pesar de tener cierto tiempo de haber sido fabricado. Entonces queremos disfrutar esta actualización, así que vamos a ver qué nos espera con esta versión. Aquí ya vamos en un 93% en la descarga de nuestra nueva versión del MIUI 13 con Android 12. Ojo con esta parte, Android 12. Recuerden que en este caso estamos con un teléfono Xiaomi Redmi 9, no lo olviden, versión global, 64 GB y 4 GB de RAM. Las 64 GB son de almacenamiento. Entonces aquí está, ya vamos en 94, es una actualización bastante, pero bastante pesada, que tiene un peso alrededor de 2.8 GB. Es muy, pero muy pesada. Lo que implica de que debes tener en cuenta de que debes tener cierto espacio para lograr una buena actualización. Entonces ya estamos aquí en el 95, vamos a ir en ese proceso de la actualización y luego les vamos a mostrar qué tal queda el ambiente con MIUI 13, Android 12. Entonces síguenos en nuestro canal, que pronto estaremos cargando este video, que te va a gustar mucho. Entonces ya estamos aquí en la parte ya prácticamente de la final de la descarga, en la validación final, ya de la descarga de los 2.8 GB. Entonces ya casi estamos terminando esta parte para que pueda iniciar nuestra actualización, la cual les vamos a ir mostrando paso a paso qué ventajas, qué desventajas pueda tener el paquete completo que lo estaremos subiendo pronto. Ya el sistema está aquí en la parte de la, está descifrando ya el paquete de actualización, ya lo estamos viendo ahí como lo está descifrando. Para poder ya de entrar al proceso final, el cual ya nos va a mostrar el proceso de actualización al nuevo MIUI 13, que hemos estado ansioso en este terminal del Xiaomi Redmi 9 versión global. Entonces ya casi está terminando, para que podamos pasar ya a la actualización. Ahí ya está en el punto final. Si les llega, les recomiendo que por favor la actualicen para que no se les pierda su actualización. Entonces le vamos a dar reiniciar y vamos a pasar a una nueva pantalla para poder ver la actualización. Muy bien, entonces aquí ya lo tenemos, vamos a darle reiniciar para ver este proceso. Aquí ya le voy a dar reiniciar a mi terminal. Ya está comenzando el proceso de reinicio. Ahí ya se reinició. Vamos a ver. ¿Qué más nos da? Ahí ya está encendiendo. Está dando la pantalla inicial y comienza la actualización del MIUI. Vamos a pasar a MIUI. Recuerden, MIUI versión 13, Android 12. Entonces síguenos en este proceso. No te desconectes para ver qué sucede. Entonces ya aquí ya vamos en 50%. Ya ha aumentado ya bastante la instalación. Recuerden, es un paquete bastante grande de aproximadamente 2.8 GB. Casi cerca a las 3 y cuando se descomprime puede llegar inclusive a ese peso. Entonces vamos a estar en este proceso. Vamos a dejar que adelante un poco y les vamos a estar mostrando este proceso de actualización. Ya podemos ver un cambio, el primer cambio, al inicio de nuestro terminal móvil. Noten de que ya, ya se pone el logo de Xiaomi. ¿Lo notan? Ya está el logo de Xiaomi en el inicio. Hubo un gran cambio. Antes aparecía otro tipo de logo. Ya este es diferente de mi, o sea, de Xiaomi. Vamos a ver qué más nos sigue mostrando. Son mejoras del MIUI 13. La capa de personalización que utiliza Xiaomi en sus terminales. Entonces vamos a esperar que pase del logo. Esta es una de las partes más peligrosas y complicadas después de una actualización. Entonces esperemos un poco a que pueda iniciar el sistema. Entonces noten la carga que ya aparecen, ya no barritas, sino que aparecen 3 punticos que están, parecen dar una secuencia de inicio. Notenlos ahí, ahí los pueden ver. Ahí están los 3 punticos. Cómo se mueven. Igualmente se incluye el cambio del logo. Entonces ahí está la grabación. Vamos a seguirlo en este proceso a ver qué otras opciones nos puede dar. Sí, es muy interesante los punticos que salen. Entonces ahí los podemos ver en esta nueva cambio de pantalla. Esos 3 punticos. Vamos a acercarlo un poco más. Ahí están. No ha pasado aún. Estamos en ese proceso. Eso tiene que estar cargando algunos puntos del nuevo firmware que recibe en la actualización porque se ve que es un paquete completo que recibe este terminal móvil. Entonces hay que esperar a ver cómo queda el rendimiento, la interfax y la interacción en las aplicaciones con esta nueva actualización. Aquí ya estamos en la interfax de la versión MIUI 13. Entonces ya les vamos a hablar un poco más de esta versión. Aquí entonces ya tenemos ya nuestra actualización de MIUI 13. Ya lo tenemos aquí. Versión estable. No tuvimos problema en la actualización. Lo hicimos con un 60% de batería. Todo está muy bien. Entonces ustedes aquí pueden ver qué es lo nuevo. Entonces tiene MIUI 13. Tiene más soporte para aplicaciones, nuevas funciones de lo que tiene que ver teléfono, reloj, tiempo. Y está basado en Android 12, lo que implica que su teléfono va a quedar con un Android 12. Va a quedar moderno. Me llamó la atención la barra de acá en esta barra de control. Ya hay unas nuevas actualizaciones en cuanto al volumen. Si me descuadró todos los íconos porque yo los tenía organizados de cierta forma. Bueno, me los cambió completamente. Pero no importa. Está todo funcionando muy pero muy bien. Está fluido. Estoy aquí en los ajustes. Más adelante entonces les estaremos mostrando qué otras características tienen. Entonces aquí por ejemplo versión de Android. Es la versión 12 de Android. Miren que es un reloj. No sé si lo puede captar ahí el grabador de pantalla. Ahí está todo lo que tiene que ver Android 12. Entonces dice que el parche de seguridad de todas maneras es de octubre de 2022. Primero de octubre del 2022. Ahora algo otras. Tiene que haber algunos cambios de pronto acá en las opciones. Ya más adelante les estaremos hablando un poco más de los cambios que posiblemente le han agregado al terminal móvil. Lo vamos a ir conociendo poco a poco. Qué cosas nuevas le han agregado a nuestro Xiaomi Redmi 9 versión global. Esta es una opción, una versión estable de MIUI. La veo muy bien. Está fluida. No tuve ningún inconveniente. Entonces ahí tienen MIUI 13 versión 13.0.2. Entonces la puedes instalar. No tuvimos ningún problema en la instalación. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides suscribirte a nuestro canal, dar manito arriba y compartir este video con amigos y familiares. RSC.